¡Suscríbete al canal! 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 está ficando doido? ¡Venta no fio! ¡Venta no fio! Ahora fue todo el mundo, ahora no tiene más vuelta, parceiro. ¡Caraca! ¡Que doido! ¡Nossa! ¡Que bosta! Ahora estoy intentando hacer y no estoy conseguiendo. ¡Ole! ¡Me derrubaron aquí! ¡Foda arástico! ¡Top de más, hermano! Parabéns por Julio Niño, hermano. Ficou perfeito, parece que estou jogando como o Homem-Aranha, hermano. O que é parceiragem? ¡Aí, aí, aí, aí! Aquí, ó. ¡Vamos, vamos lá, hermano! ¡Vamos lá, hermano! ¡Ninguém derrota, hermano! ¡Ninguém derrota, por favor! ¿Vieron eso ahí? ¡Nossa! ¡Vamos, hermano! ¡Nos vemos allí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! No me voy a dejar de abrir conmigo no doido Toma Eeeh No me voy a dejar de abrir conmigo no doido Você está ficando doido Eu to loco No me voy a hacer Eita por No me voy a dejar de abrir conmigo no Comigo é só na porrada No me voy a dejar de ser Perfeito Mais uma vitoria para o Spider Estou sentindo uma treta Bora la Ai ta alto Ai eu vou logo a visão Olha os caras ali Ai Toma Um já foi para vala Deixa eu começar a colar todos os rostos Por cima Olha Se eu colar um lá em cima tem como Um já foi para vala ali Só colando Só colando Colando é rapidinho né Então quer dizer que esse é o segredo Oh Olha la Se junta com os seus amigos Se junta com todo mundo Vai ficar grudado igual o cachorro ali mano Ai oh Vamos pendurar Para com essa arma ai do Para com essa arma ai do Para com essa porra ai meu irmão Vamo lá Eita bruto velho Aqui ó Eita bruto velho Aqui ó É o que a gente faz mano Aí gruda ele lá entendeu Ah agora eu entendi ¡Ah, gruda! Y yo tengo certeza que es la teia ¡Muy top! ¡Demais! ¡Tiene más gente! ¡Tiene más gente! ¡No cansa! ¡Tiene algún cara aquí en cima! ¡No, él está! ¡Está en la voz! ¡Cadé ese cara! ¡Meu Dios! ¡Mano! ¡Ole aonde ese cara está! ¡No moral, voy a tener que subir para mostrar para vocês! ¡Aquí! ¡E ahora! ¡Fue só un soco! ¡Tanto drama para nada! ¡Vambora! 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 ¡Vambora que você é o rey da vizinhança! ¡Vambora! ¡Vambora que o negócio está doido ali! ¡Yo espero que todos vocês tenham gostado! ¡Valeza! ¡Faz aquilo ali para mim! ¡No, Ana! Aquela parada agora é a vez de vocês, ¿beleza? ¡Faz aquilo lá que eu te pedi antes! ¡Compartilha! ¡Deixa o likezão! ¡E se inscreva para fortalecer o canal, ¿beleza? ¡Conta con todos vocês, mano! ¡É nóis! ¡Tamo junto! ¡Comenta aqui embaixo o próximo vídeo! ¡E fui! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!